Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soccer Sabadeo United Hoy os presentamos el vídeo de lo que será, 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 la nueva, el nuevo pase de oro del mes de junio, ¿vale? La nueva skin, sí, esta vez lo vamos a hacer diferente, en primer lugar, poner mucha atención porque viendo este vídeo podéis ganar un pase de oro, en total vamos a sortear 3 pases de oro Así que quedaos porque al final del vídeo os explicaré lo que tenéis que hacer para poder participar en ese sorteo que durará una semana aproximadamente, para que podáis ganaros un pase de oro con la nueva skin, sí Pero sobre todo vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa diferente en este vídeo Bien, yo la nueva skin la he visto, ¿vale? Sí, la he visto, obvio, obvio que la he visto, ¿no? Pero la he visto en el PNG, es decir, sobre la developer build, que ahora conectaremos con ella, no la he visto todavía, ¿vale? O sea, he instalado, ¿vale? He puesto la developer y lo que he hecho ha sido prepararme en un ladito los reyes Están con la vestimenta habitual, con la skin normal, la que viene de serie Y yo lo que quiero es que compartir con vosotros el impacto de verlo sobre la escena Sobre el cuadro de Clash of Clans, ¿vale? Sobre el tablero de Clash of Clans Lo que quiero es verlo con vosotros, ¿vale? A ver el impacto Porque normalmente cambia un poquito respecto a cuando lo ves el PNG, a cuando lo ves ya sobre... Bueno, circulando sobre la aldea, ¿vale? Así que nada, se viene un buen vídeo, no te lo puedes perder Ahora sí, vamos dentro Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Chunkaracara contra la reina enemiga Ahí está toda la Killzone, ahí Espérate, espérate, no, se viene, se viene Bueno, pues ahora sí, estamos ya en la Developer Build Bien, vamos a compartir con vosotros este momento en el cual yo he visto el PNG, pero... No sé, no sé Yo creo que más o menos lo habéis visto, ¿no? Sí, seguimos, seguimos con la Reina, seguimos con la saga de los Automatas Bueno, pues venga, buena suerte, vamos a ver si me gusta o no Vale, aquí tenemos la skin tradicional de la Reina Cambiar de aspecto... Wow, vale, ya lo estoy viendo Está ahí, está ahí Está ahí, la tenéis ahí Joder, qué rara que es Venga, vamos a elegirla Boom Ostras Va sobre una rueda, no te lo pierdas Bueno, pues esta... Yo, primer impacto, ¿eh? Lo estoy viendo ahí con vosotros Bueno Vaya capa tan tensa que tiene, ¿no? Parece una lámina Parece una lámina metálica Bueno Bueno De momento ahí está Vamos a verla, vamos a seleccionarla Y vamos a verla sobre el tablero de Clash of Clans, ¿vale? Por favor, no te me escondas Guapísima Ahí está Vale, perfecto Uf, hostia, qué raro, tío Bueno Tengo que decir que Más allá de si os gusta o no Normalmente que son muy polémicas, ¿vale? Esta saga de los Automatas suele ser bastante polémica Más allá de si os gusta o no A unos les gustará A otras no Bueno, pues recordad que lleva diversas ventajas Comprarse el pase de oro, ¿vale? Bueno, pues puede subir la aldea más rápida Luego lo comentaremos un poquito Bien Miradla bien porque Bueno, pues No tiene brazo como tal No Tiene la ballesta Y espérate Oh Ah, que tira al cielo, vale Hostia, qué bueno Vale Tiene una tenaza en la otra mano Y es como Como Bueno Es curioso, ¿no? Es Va rodando Tiene Es como un monociclo Guau Vale Bueno, un poco extraña Ahí la tenemos, ¿vale? Bueno, pues en primicia Aquí os la presento, ¿vale? Primicia, primicia Ahí está Y lo comparto con vosotros el impacto Bueno, tengo que decir que Al principio me impacta un poquito el PNG Pero luego me acabo pillando un poquito el rollo Y me acaba gustando, ¿vale? Bueno, ahí lo tenemos Para gusto los colores Y seguro que Continuará la polémica, ¿vale? Porque es una de las Hay mucho controversia Hay mucho debate, ¿no? Sobre si mola, no mola y tal Bueno Recordad que teníamos El skin El skin del automata Del guarder Vale, ahí está Vamos a ponerlos ya Los tres, ¿no? Y así ya Pues Hacemos la gracia completa Vale Ahí tenemos a los tres autómatas Y ahora me diréis Pero Soakers Pero por favor Pero, pero ¿Dónde está la skin De la luchadora? No lo sé, amigos Desde aquí Hacemos un llamamiento Al equipo de Clash of Clans Por favor Nos molaría un montón Creo que no sé El único Me lo decís vosotros también Y ver una skin De la luchadora Tenemos muchas ganas Sí, sí Yo creo que A ver Siempre lo explico, ¿vale? Pero más o menos Es lo de siempre Entiendo de que Es un tema De que La luchadora Es exclusiva De Downhole 13 Con lo cual, claro Cuando sacas una skin De la luchadora Como que al resto de ayuntamientos Es como si los marginabas Un poquito, ¿no? Entiendo que va por ahí Es una deducción Que hago yo siempre La verdad que no me han dicho nada Pero desde aquí Por favor Pedimos Robamos La luchadora, por favor Viene de serie ya Con lo que llevaba puesto Vamos a poner una skin, por favor Hashtag Queremos una skin Para la luchadora, por favor Bueno En cualquier caso Agradecerle como siempre El equipo de Clash of Clans Que nos te dan estas primicias De poder traer La nueva skin Del mes siguiente ¿Vale? Aquí en exclusiva Y recuerda lo que te he dicho Te puedes ganar Y tres Vamos a sortear Tres pases de oro Así que uno de ellos Puede ser tuyo Amigo y amiga Bien Ahora si os parece Vamos a mirar Otra cosita Os comento Y luego os diré Exactamente Cómo poder participar En ese sorteo Bien Vamos a mi aldea Aquí la tenemos Y en mi aldea Pues bueno Pues recordaros Que si os vais a la pestaña De comunidad Cada semana Colgamos un vídeo semanal En este caso El top 4 De los mejores ataques De la Evo Lo tenéis justo ahí Pestaña de comunidad Clicáis Y podéis disfrutar En versión original De este buen vídeo Sobre la Evo Recordad también Que cuando hagáis una compra Podéis utilizar el código En la tienda Os vais aquí a ajustes ¿Vale? Y donde pone apoyar un creador Abajo Bueno pues aquí Ponéis Apoya un creador Escribís mi código ¿Vale? Código Sockers ¿Por qué? Pues bueno Pues creo que una pequeña parte Va a parar a mí De esa compra que hacéis Y la verdad que me ayuda bastante Al desarrollo del canal Así que se agradece un montón Ahí lo veis Apoyas a Sockers Recordad que esto dura Nada más y nada menos Que 7 días ¿Vale? Dura 7 días Así que la recomendación Es que cuando vayáis a hacer una compra Os acordéis siempre Que hay un creador de contenido Al otro lado Se lo está currando Como puedo ser yo Y así lo escribís Y luego ya realizáis la compra Se agradece un montón Mil gracias Bien Ahora sí Vamos ya con el momento De explicaros Cómo vamos a sortear Esos tres pases ¿Vale? Vamos, vamos Bien Pues punto número número 1 Punto número 1 Bien Nos vamos a Twitter ¿Vale? Nos vamos a ir a Twitter Y vamos a seguir la cuenta de Iván ¿Quién es Iván? Bien Iván Bueno Pues como lo veis aquí En la descripción Estamos en su página principal De Twitter Iván es un jugador de Clash of Clans ¿Vale? Como no Seguidor del canal también Normalmente nos acompaña Durante los directos Y es líder del clan Elite Oscura ¿Vale? Ahí lo tenéis también Le hacemos un poquito de promoción al clan Momento de promo Igualmente es un seguidor del competitivo Y se declara creador de memes oficial de Soccer Sí Es el creador de memes oficial ¿Vale? Iván es el típico Que bueno Que está ahí Está ahí tratando de cazar el momento en el que fallo O hago algo extraño Y bueno La verdad La verdad que Es un tío divertido La verdad Hace cosas muy graciosas Hace memes muy graciosos Hace vídeos ¿Vale? Y 100% recomendado ¿Vale? El primer requisito para poder acceder Así sorteo de las tres pases de oro Y seguir a Iván en Twitter Sí Lo tenéis ahí Desde Cádiz Ahí está Tenéis el Arroba Guión bajo Iván Guión bajo Guión bajo ¿Vale? Bien Me tenéis que seguir la cuenta de Iván Perfecto Segundo requisito Seguir mi cuenta de Instagram Sí Ya tengo un poquito abandonada la verdad Y bueno Pues os la voy a poner aquí en pantalla ¿Vale? Sería Sockers.su Seguís también en la cuenta de Instagram De Sockers Bueno Pues aquí normalmente Lo que hago es que voy colgando algún vídeo De algún castigo ¿Vale? Vídeos cortitos y demás Últimamente le quiero dar Próximamente le daré un poquito más de actividad ¿Vale? Así que bueno Yo os lo dejo ahí en pantalla Para que lo veáis ¿Vale? Y sigáis mi cuenta ¿Vale? Y tercer requisito Tercer requisito Sería Bueno Pues yo Yo lo que haré Es poner un Twitter ¿Vale? Voy a poner un Twitter Sobre ese sorteo Bien En ese Twitter Quiero que Ahí os diré Las cinco premisas ¿Vale? Para que podáis participar Y bueno Pues ahí os pediría Que realmente Pues si es En respuesta Pues La screenshot ¿Vale? La captura De que tenéis puesto El código Sockers En la tienda ¿Vale? Me da igual ¿Vale? Para cualquier juego de Supercell Me da igual Etiquetáis ahí A un amigo Bien Igualmente Dejaré ese tweet ¿Vale? Lo voy a dejar en comentario De este De este vídeo ¿Vale? Lo voy a dejar ahí fijado Para que podáis acceder Igualmente También quiero que me dejéis Un comentario en este vídeo Para poder participar En ese sorteo ¿Vale? Estar suscrito al canal Obviamente Retweet y like A ese Twitter Repito Vais a tener No os preocupéis de nada ¿Vale? Me vais dejando un comentario Y entonces yo lo que haré Al cabo de una semana Es que Justamente Pues Bueno Pondré Elegiré Pues De ese De esos retweets ¿Vale? Voy a elegir uno Y los otros dos Pues probablemente Los saqué de los comentarios Que me dejéis Sobre este vídeo Así que Importante Seguir las 5 premisas Y recuerda Que uno de los pases De oro Puede ser tuyo Más allá de que te mole O no La nueva skin La verdad es que Bueno pues Lo he dicho Libros Runas Póximas Donación por una gema Bueno pues Se viene bastante Completito El pack Y de esa manera Pues os ayuda Un poquito más A farmear Más rápido Y a terminar Vuestra aldea Canal de Soccer Sabadeo Y un adyte Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita Me dejas un comentario Que hoy Es importante Porque tenemos Este pedazo de sorteo Ahora si Me voy despidiendo Nos vemos en próximos vídeos Ser buenos Chao chao